Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la escuela a la nueva generación. Llegando de la escuela a la nueva generación. Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una herramienta más, es para los equipos Huawei, como vieron la tuve que volver a cerrar y la estamos abriendo otra vez. Es la primera vez que la voy a probar, ahorita se las estoy compartiendo. Al parecer aquí se tarda un poco, ya saben desactivan su protección en tiempo real de su antivirus o si tienen Windows 10, desactivan Windows Defensor la protección en tiempo real. Vamos a probar esta herramienta, ahorita solamente se las voy a compartir y les voy a decir para que sirve o que es lo que trae. Aquí se tarda un poco leyendo. Ya saben el archivo Winra, viene de un archivo Winra, lo descomprimen. Todos mis seguidores la contraseña es la de siempre y los que no sepan cual es la contraseña, aquí en el video se las voy a dejar escrita. Ponen eso, ok, de ahí lo copian, lo vuelven a poner aquí y le dan aquí. Como vieron en la primera, ahorita no me lo abrió, lo tuve que cerrar y volver a abrir y ya me funcionó, ok. Bueno aquí tenemos la herramienta, les vuelvo a repetir, es para equipos Huawei, es para quitar cuenta olvidada o FRP. También trae varias funciones para hacer un factor reset, para desbloquear el bot loader, aquí está. Me han estado preguntando mucho como desbloquear el bot loader, pues aquí les traigo una herramienta, pero ojo y muy importante, solamente va a funcionar para equipos que estén aquí. Solamente equipos que estén aquí en la lista, les va a servir para quitarle la cuenta y también les va a servir para desbloquear el bot loader, ok. Sabemos que si el equipo está muy actualizado, trae una seguridad muy actualizada, 2021 un ejemplo, esta herramienta no les va a quitar a lo mejor la cuenta o no les va a desbloquear el bot loader del equipo. Así que ojo en eso. Y les vuelvo a repetir, solamente les va a funcionar para equipos que estén aquí en esta lista que estamos viendo. Si trae otra lista, si no viene aquí, no les va a servir. Estamos viendo los equipos que vienen aquí. La lista que trae y que va a funcionar. Aquí pues ya ustedes saben, para desbloquear el bot loader o quitar una cuenta, en esos equipos la mayoría los ponemos en modo FATBOOT. Instalamos bien los drivers. Y lo ponemos en modo FATBOOT. Pero ojo y muy importante, no se les vaya a pasar. Antes de ponerlo en modo FATBOOT, se van a ajustes acerca del dispositivo, buscan número de copilación, muchos ya saben donde está esta opción. Y le pican varias veces, activan el programador, el desarrollador. Y ahí, activan el ON y también activan el puerto ADB. Ok, luego ya se van a modo FATBOOT. Y se van aquí, eligen su equipo. Si tiene cuenta, le van a dar a cuenta, FRP. Y si le quieren dar un FATBOOT RESET, o si quieren desbloquear el bot loader. Solamente los que están aquí les va a funcionar, otros no. Si trae la seguridad muy nueva, no les va a funcionar. Así que ojo en eso. Es un video corto y sencillo. Bueno, estaremos probando esta herramienta más adelante. Y también está por venir una nueva herramienta para los Huawei también, pero todavía falta. No sabré decirles cuánto tiempo, pero hay otra nueva herramienta que viene para equipos más nuevos. Ahorita son herramientas un poquito más para equipos más viejos. Ok, así que ojo en eso. Bueno, este sería un video corto y sencillo y sigan esperando próximos videos. ¡Gracias!